Pues vean esta deliciosura de dos postres mexicanos súper fácil, dulces típicos que es la palanqueta y el mazapán utilizando ingredientes que vas a tener en tu casa súper prácticos y aparte utilizando la base del cacahuate ya sea con azúcar refinada para hacer esta deliciosa palanqueta o con azúcar glas para hacer el mazapán si el dulce que tú comes desde chico y que no sabes cómo se hacía pues te voy a enseñar porque está súper fácil y estoy segura que puede sorprender a tu familia en estas fiestas mexicanas y pues ahora sí chicos vamos a empezar pero antes de recuerda ir a suscribirte y darle ahora sí que si quieres regalamos un like que también nos ayudas mucho con eso y pues vamos ahora sí a comenzar para que vean lo fácil que está hacer estos dulces típicos mexicanos Pues nuestra primera receta va a ser la deliciosa palanqueta y si nunca la has probado es como un caramelo macizo pero con cacahuate que yo sé que trae descendencia europea pero en México lo hicimos más tradicional porque le pusimos nuestro cacahuate delicioso y el cacahuate te recomiendo que lo puedas tostar así como previamente y a veces me gusta combinar cacahuate saladito con cacahuate natural como para así un saborcito adicional así que ingredientes y lo hacemos y ahora sí vamos a poner nuestro sartén que tenga súper buen teflón o si tienes escasos de cobre está perfecto bueno pues yo voy a utilizar mi azúcar y recuerda que todos los ingredientes vienen abajo en la cajita de descripción y vamos a ponerla aquí vamos a hacer nuestro caramelo y vamos a utilizar una palita de madera para mezclar y si se fijan ya se empieza a como quemar el azúcar y es muy importante aquí utilizar una cuchara o espátula de madera ¿por qué? porque así de esa manera no le hacemos un contraste a nuestro caramelo y lo puedes estar mezclando sin ningún problema si hubiera usado una metálica yo he hecho perder mi caramelo y aquí le vas a dar el color tan dorado como tú quieras porque si das mucho color o entre más como que agarra oscurito pues más amargo se va a hacer tu caramelo pero eso depende porque hay gente que le gusta como ese saborcito amargosito en el azúcar entonces ya de cada quien y en este punto ya le apagamos porque ya empezó a hacer espumita ahora sí nuestro caramelo y ya aquí vamos a agregar nuestro cacahuate con mucho cuidado porque esta es azúcar bien bien caliente y cuando empiece a enfriar nuestro caramelo que yo veo que ya está más tranquilito ahora sí vamos a agregar un chorrito de esencia de vainilla y lo vamos a combinar con nuestro caramelo y puedes poner una charola ya mantequillada o como lo hago yo aquí que es poner una charola con papel siliconado y con la ayuda de una miserable vamos ahora sí a esparcir y como esto se endurece rápido chicos hay que empezar a trabajarlo rápido empezamos presionando pueden presionar inclusive con otra charola o con una espatulita y un poquito nada más de mantequilla van a empezar a hacer presión para que no se pegue su caramelo presionan digo que pueden presionar inclusive utilizando otra charola o la de mantequilla y le hacen fuerte fuerte la presión y es muy importante hacer mantequilla a la mano para que puedan ir pasando su espátula con poquita mantequilla y no se les pegue su caramelo a la espátula otro dato es que como es caramelo y es quemadura de tercer grado y la verdad es que si duele pues les recomiendo que su mano siempre si van a hacer contacto o si llegan a quemar tengan aquí agüita para que ustedes puedan tenerla a la mano por el caso de alguna quemadura o inclusive con la misma mano cuando ya empiece a enfriar pueden empezar a presionar su palanqueta depende que tanto calor ustedes resistan ¿sale? pues ya vamos a dejarlo enfriar y ya estamos listos así de rápido tenemos un postre mexicano que estoy segura que les va a encantar hay unas fiestas así que vamos al siguiente pues vamos a esta receta que está súper sencilla porque nada más necesitamos de dos ingredientes que es el cacahuate del mismo que compraste este lo puedes trabajar y vamos a utilizar azúcar glass así que yo aquí voy a trabajar una taza de cacahuate por medio de azúcar glass todo en el procesador y listo y vamos a tener un mazapán delicioso de esos que comien desde chiquito hasta grande que nos siguen encantando así que vamos a ponerlo todo junto y hasta que se haga una pasta esta la puedes tener en licuadora pero la verdad es que tarda un poquito más porque pues por el polvo que huela pero puedes irlo mezclando con una cuchara pero en el procesador súper fácil y destapamos y quitamos todo lo a la orillita lo que se quedó para que se pueda mezclar bien pero si se fijan ya se anda haciendo como nuestra pasta nuestro mazapán qué fácil y ahora sí ya está ya está quinta ven qué rápido la verdad es que te tardas dos minutitos nada más en lo que se empieza a hacer pasta pero ya llegando a ese punto está perfecto oigan la verdad es que qué bonito vamos a sacarlo vean ya se ve así pastosito quién se hubiera imaginado que era tan fácil hacer mazapán lo hubiéramos hecho antes y ahora sí con ayuda de un cortador vamos a empezar como a presionar y llegó la hora la verdad vamos a presionar así con mucho cuidado tan 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 y charan así quedó qué bonito ahora este presionamos un poquito y charan y este pequeñito y vamos a levantarlo con cuidado con cuidado inclusive los pueden llevar a enfriar para que solidifiquen más pero pues bueno ya esto es opcional de ustedes esto está súper rico y delicioso así mazapán vean de este lado queda más lisito y así de fácil tenemos otro postre súper delicioso de los dulces mexicanos típicos mazapán de cacahuate vean pues ya está lista nuestra palanqueta vean súper padre vean se despega todo muy bien o sea no van a batallar por el papel siliconado vean qué bonito este es completamente reutilizable así que por eso me encanta el papel estrella ya se lo pueden conseguir en programa gastronómica así que ya tenemos y con ayuda de un cuchillo y mantequilla vamos a partir nuestra palanqueta o trocearla así como ustedes gusten ahora vamos a ver qué tal pues ya no me aguanto voy a probar esta palanqueta que se ve sin diente pero no importa no la verdad ese caramel se deshace ya está bien rico y el mazapán a ver vamos a ver qué tal me sentí así como los bolos no sé que venían los dulcecitos en los bolos no sé cómo le digan en su país pero acá en México las bolsas que llevaban dulces y que estaban en las piñatas o en las fiestas infantiles les decíamos bolos y me recuerdo me recuerdo mi infancia pero pues bueno chicos espero les haya gustado mucho este video recuerden que soy la chef de la Niersal y cada semana hacemos video nuevo y si hacen algo de esto por favor etiquétenos ahí en las redes sociales en Instagram como Daniel San o decorando pasteles y pues bueno chicos ahora sí vamos a gritar ¡Viva México! y pues ya ahora sí a festejar con la familia ya tenemos los dulces típicos y ahí vienen a la tía o algo que lleve el guisazo porque pues te vas a llevar el postre ¿verdad? pues ya me platican que tal se la pasan en estas fiestas mexicanas o en las fiestas latinoamericanas porque sé que también Guatemala pues lo festeja el mismo día así que pues ya estamos listos para celebrar muchísimas gracias chicos y nos vemos en el otro video saludos sucarados a todos ¡Bye! ¡Suscríbete!